Chihuahua 1811, reo de alta traición, homicida alevoso, sedición y conspiración. Así se leyó la sentencia a muerte del cura Miguel Hidalgo por la Inquisición y la milicia realista. Detenido en el excolegio de la Compañía de Jesús, fue obligado a firmar una retractación por los supuestos errores cometidos en contra del Rey y de Dios. Hidalgo caminó entonces al paredón el 30 de julio de 1811. Al no considerarse un traidor, pidió que no se vendaran sus ojos ni que se le fusilara por la espalda, como era la costumbre. Tres descargas del pelotón no pudieron acabar con él. Su corazón tuvo que ser herido a quemarropa para terminar con su vida, sí, pero también para comenzar con la leyenda del padre de la patria. ¡Gracias!